¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y esta vez tenemos una nueva serie de un jueguito llamado Apsu que es una aventura muchachos, precisamente esto no es básicamente un reto sino es una aventura muchachos, por debajo del mar vamos a estar en las profundidades del océano muchachos, investigando tengo entendido que el juego es una experiencia visual muchachos más que un desafío, más que esté probando nuestras habilidades es más rifarnos un viajecillo muchachos, por toda la profundidad del océano para ver qué rayos hay ahí muchachos, esa cosa está prácticamente inexplorada muchachos mirad, aquí estoy, este es el protagonista y al parecer está muerto o algo así no se mueve, hey, chao, chao ahí ya reaccionó, ya reaccionó entonces este sujetín es el protagonista muchachos y lo que tenemos que hacer durante este juego es, pues, investigar o observar o algo así ya lo puedo mover, ya lo puedo mover, mira ok, vamos a sumergirnos muchachos, vamos para abajo mira qué bonito, parece una albercota, ¿no? vértebra pues vamos a donde se ve algo ahí, merengues vamos está muy vacío esta parte del océano y es que estamos muy cerca de la playa, supongo, ¿no? porque vean la arenita, se ve así bien, bien clarita, bien, bien chermosa los pececitos, ¿cómo están muchachos? ¿cómo les va? ¿todo bien? perfecto me salió una a su mamá vamos aquí según esto también, muchos de las especies que vemos aquí son reales o fueron reales muchachos eso hay que ver qué onda ¿qué me dices tú, pececillo? ¿cómo estás? ¿qué cuentas? ¿qué hay por aquí? mantén pulsado para montar a la madre, a ver, vente mira nada más vámonos, en chinga, papi en chinga, ¿qué es? es la mera guasa, dices mero guasa se llama esta güey, está bien cabrón de manejar este güey ¿qué pedo? me va a llevar a donde se le pinche antoja este cabrón, ¿verdad? ¡aja la baraja! me llevó aquí al me llevó aquí a esta onda qué bonito mira nada más parece pecera, muchachos ahí es donde pero así pecera de esas que no limpias como en una semana, ¿no? ya empezó a crecer vida ahí extra a los pececitos que tú llevas y nada más ¿qué es eso? a ver, aguanten con permiso permiso, permiso ¿qué es esto? ¿me clavo? espérate eso, mira qué pirueta, muchachos ¿vieron eso? demonios ya ando listo para las olimpiadas ¿desde cuándo? a ver espérate, quiero entrar ¿o qué chingados? ahí ahí como que me comuniqué como Aquaman o algo así ¡ah! pues no entro no es imposible entrar, muchachos miren miren, ahí va, ahí va, ahí ya entramos ¿ya vieron? es imposible entrar entonces por ahí no es, muchachos por ahí no es pececillos, díganme ¿qué es eso? es una estatua, muchachos qué tranza a ver, espérate, espérate ¿qué dice? ok, interactuemos ¡ay! le mandé una señal ¡demonios! pulsa el botón view para meditar pues meditemos a ver wow, muchachos sí sienten esa pinche meditación porque yo me siento tranquilo me siento como entero ¿qué dice? semi cosifus pulcher hembra ¡ah! o sea me están enseñando aquí las especies de los pececillos este es macho mira se andan ahí viajando en este en sus manadas diferentes el boquerón mira nada más qué buena onda si está bocón el hijo de su madre ¿qué más? ¿qué más hay? porque ese pesito rojo se ve bonito es el mismo pues aquí no hay mucho ¿no? que averiguar ¿qué es esto? serrano estriado mira qué mala onda por él pues ya dejamos de meditar eso entonces les comentaba que básicamente brillan muchas cosas que básicamente más que un reto muchachos más que este estar aquí tratando de superar niveles y toda la onda es una experiencia es como un cuento lo diría yo de hecho no sé si son los mismos pero hay un juego que se llama Journey que es básicamente como un este vas en el desierto eres un sujetín ahí como misterioso bien pincho mira como salí como delfín caramba así todo bonito muchachos este y vas viajando por el desierto pero aquí lo que vale son los paisajes que vas topando durante el camino muchachos y esto es lo que vale la pena el viaje y yo creo que este es básicamente lo mismo ese de Journey lo jugamos un rato nada más muchachos decidí no grabarlo porque la verdad no tenía experiencia en este tipo de juegos que simplemente es ir a dar la vuelta y estar este ahí este tirando mole espérate ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡ay! ¿qué onda? ¿qué eres? ¿qué chingados? a verte va ya le metimos mano a ver ¡orra! es como un asistente personal mira nada más como piche como la la hadita esa de link o algo así ¿no? wow ¿me vas a seguir ahora? o me puedo a ver ven aquí ven aquí ¿me puedo subir a ti cabrón o qué chingados? no, no puedo muchachos pero nos comunicamos sí, mira nada más estamos como en wifi muchachos qué chingados ¿cómo estás? bien a huevo eso es todo ahora busquemos por dónde chingados irnos porque ya llevo un rato aquí dando la vuelta a ver por aquí se ve como que no he venido ah mira ya vieron ahí hay otro o sea que tengo que ir recolectándolos o qué chingados a ver communication ¡communication! despierta mi bello durmiente despierta y anda mira nada más qué felicidad yo también sé dar vueltas ¿ya? qué bonito ah, podré pasar por ah, miren justamente necesitábamos estos güeyesillos hagan su chamba muchachos hagan su chamba vértebra muy, muy bonito y todo pero nos valió madre ese coralcillo le rompimos su madrecilla entonces les decía que estábamos en el jueguito de Journey ¡eh! aguado, aguado, aguado un tiburón un tiburón porque sí se dan chingo de frío a su madre ¿será que lo tengo que atrapar? ¿le tengo que hacer algo? no, ¿verdad? no creo no creo que aquí estemos matando gente ¡oh! unas pinches sanguilas vértebra hoy está bien pinche detallado este pedo bien bonito ¿qué onda? bueno, entonces el de Journey este estaba en el desierto y entonces lo jugué decidí no grabarlo les digo porque estaba complicadín ahí de estar porque te clavas mucho en lo que es lo visual te clavas como ahora en este momento te clavas mucho viendo qué tranza dices mira nada más el océano en el otro caso mira nada más el desierto y como hay muchas cosas doradas todo brilla todo brilla y todo te llama la atención pero en esta ocasión no sé si sea de los mismos del mismo estudio la verdad no lo creo o quién sabe a lo mejor sí tienen como el mismo estilacho pero pues traen esta aventura marina muchachos que la verdad les tengo que confesar a mí me da pavor pavor tengo dos fobias así importantes ¿no? una en lo profundo del mar que es así o sea güey si me meto al mar y todo lo que quieran muchachos pero aquí miren aquí 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 arribita donde todavía veo las cositas todo tranquilo no tranqui tronco pero hago esto no me muero ¿por qué chingas? no lo sé no lo sé la otra son las alturas o sea polos este opuestos ¿no? ni muy alto ni muy bajo muchachos así es que jugar espérate ahí habría algo espérame tantito ahorita vamos a lo que brilla importantemente vamos a lo que brilla más chiquito espérate ¿qué es eso? oh es otra puerta tendré que ir a la puerta o tendré que ir de este lado shitballs ahora tengo vértebra oye pero se ve o sea ya no se ve nada aquí natural como que esto es de como el Atlantis o algo así ¿no? bueno pues vamos a ver como que esta madre nos guía aquí igual y nos abre la maldita puerta ¿no? quién sabe pero entonces si yo estuviera en esta posición muchachos estaría muerto de pinche miedo estaría zurrando ahí vámonos mira nada más espérate ¿a dónde llegué? chingas esto es como donde donde este adquieres la gema del alma muchachos mira nada más porque eso de abajo es agua y yo estoy flotando ¿qué pedo? o sea oh shitballs ¿qué es eso? oye qué bonito esos son pokémons ¿no? pinche Omanites a huevo tienen seguro tienen nombre ¿verdad? pero yo lo conozco como Omanites porque es el pokémon pero esos ya están extintos o siguen siguen bien ¿quién sabe muchachos? el pokémon ya estaba extinto creo pero el animal ¿quién sabe? entonces el es un juego mucho de estar observando de estar viendo qué onda como muy muy surreal ¿no? como que ay güey a ver pate aquí me piden que me comunique oh ya le metí mano ¿qué es eso? ¿qué traigo? mira un pinche rasengano El Kamehameha, muchachos, lo que sea, un balón de fútbol Lo que sea No es cierto, yo sé qué es Es el corazón del mar, muchachos, sale en el Minecraft Mira más, qué bonito Esas fueron las que se chingaron El Steve Irwin, muchachos, cuidado, eh Cuidado con esas madres que están en enormes Las chingaderas Oh, mira Pero, ¿qué no? ¿Ya había agua? Eso es, es, qué pedo, qué está pasando ¿Qué es eso? Sepa el demonio, muchachos Pero ahí están, mira, qué bonito Que detallazo El mar es muy misterioso Muchachos Es muy peligroso también Así que estaría muy bueno que supiéramos Que tal si hay unas estructuras Allá abajo como esas Voy a la puerta Este pinche arbolito de coral se ve mamalón Mamalón Qué bonito Muchas mantarrayas se ven sabrosonas También un chingo de miedo Si hubiera una real Pero se ven muy bonitas en el maldito juego Me estoy relajando demasiado Oye más bien Ah me habló Dime qué es esto por favor Ok perfecto No hay problema Ah son los egipcios Hijos de su madre Bueno al no sean los egipcios Porque tienen caras negras como la de este carnal Mira Pero o sea Las gráficos Los grafos estos Los jeroglíficos Son parecidos a los de los egipcios Agua Mira A fuerza ¿Ya vieron? Vertebra Oye hay un chingo de conchitas Qué bonito Vámonos Medusitas No me van a pegar ¿Verdad? Es que aquí no sé Qué chingados O sea Si me van a golpear Si tengo que Que golpearlos No sé Ya sé que no es subnautica Que ese lo quiero tener en el canal Muchachos Pero Una se me hace muy muy largo Se me hace demasiado largo Para estar Se me hace más como Minecraft O sea de estar ahí Dando el rol No tanto grabando Básicamente ¡Cuidado! Vertebra Se lo chingó ¿Qué le hizo? La chingaderita Esto a ni nombre Le ponía Hijo de su madre Ese pinche ¿Cómo te llamar? Antes de que te mueras ¿Cómo te llamas? Te vas a llamar Robotín ¡Venga robotín! ¿Vienes conmigo? Robotín Ahí estás A fuerza Dice el carnalito Eso Vámonos Mira nada más Es pinche reactor Del pecho De Iron Man Muchachos Pero está Está raro ¿No? Esta madre Muy tecnológica Mira nada más ¿Vieron? ¿Dónde vas robotín? ¡Robotín! Ven aquí cabrón ¿Dónde vas? ¿Es para abajo? No Que se fue el robotín Vierta Pero ya perdí uno Y el otro Se me escapó Ojalá los vuelva a ver Después Les digo que Esta combinación De tecnología Con Con una civilización Antigua Está muy ruda Oh Qué bonito A ver Un chingo de pecesillos Pecesillos ¡Ah! Me llevó la corriente Vierta Es una de esas madres De Nemo ¿No? Donde van las chingadas Tortuguitas Voy en chinga Muchachos Espérate Eso es todo No sé qué hice Pero como que ya son Mis aliados Muchachos ¡Ya se fueron! Chinguen a su madre Yo pensé que iban a durar más A ver Espérate Vengan ustedes Entonces Eso chingadas Somos una pandilla ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vengan Otros ¿Cómo chingadas? Ya vi que duran muy poco Aquí las pandillas Muchachos Yo creo que También Precisamente como la de Nemo Cada quien agarra un torrente Y ya llega a su casa O algo así ¿No? Vámonos Ya vi que tengo que agarrar Les digo que El objetivo del juego Lo ignoro Pero yo me estoy dando Un pinche paseo Bien chingón Mira nada más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate ¡Ah! Delfines Ya pertenezco Una banda de delfines Muchachos Vamos a hablar su idioma ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Les dije Aguántenme Porque yo no nado tan rápido Ahí está Vámonos Sigue la corriente Sigue la corriente Oye voy Voy ching chinga Y se ve todo muy bonito Estoy temiendo Que lleguemos a un lugar feo ¿Eh? Pero aquí al menos Todos vivimos en En paz Y tranquilidad Muchachos Eso significa Que al menos No hay depredadores Chonchos Alrededor ¿No? Eso Vámonos Ahora si andamos Pandillosos A ver Vengan ustedes Eso Mira nada más ¿Quién se quiere meter Con nosotros? Chinga Somos un chingo Somos salmones O algo así Bueno Éramos salmones Yo sigo a los No Ya se fueron también Demonios Se han ido todos Mira pecesillos Son como los de Nemo ¿No? Los que hacían figuritas Izquierda Derecha Izquierda Dije ¡Ay! Ahí va el tiburoncín Ahí va el tiburoncín Muchachos Les digo que ese güey Trae algo Yo supongo que va a estar bien perro Pero ya me estoy clavando Me estoy clavando en la profundidad Tengo un chingo de miedo Muchachos Que lo que me estoy dando cuenta Es que este carnal No tiene oxígeno No tiene oxígeno Ni nada ¡Vámonos! ¡Wow! Mira nada más Allá ya nos dejó la corriente Ya ven Les digo Cada quien sabe Para dónde irse ¡Mírase nada más! ¡Ey! Pecesillo Ven aquí ¡Ey! Me voy con los chingados Así me hubiera ido hace rato ¡Vámonos! Eso es todo ¡Eso es todo chingados! Enséñame el lugar Muchachos Porque aquí soy nuevo No sé qué tengo que hacer La verdad Llévame por favor A la tierra de nunca jamás O algo así ¿Para dónde chingases? ¡Oh! Ya vi una ¿De ahí salí? ¡Oh! Mira otra Aquí se medita Muchachos Por lo que vi en la anterior Teníamos que Bueno No teníamos Y con esto te da la oportunidad De analizar Los especímenes Que están alrededor tuyo Ya ves Pez ángel emperador ¡Qué bonito! Pez mariposa ¡Ah! Esos son los de Nemo Trucha de Coral ¡Ah! ¡Qué pinche hermoso chingado! Con más tiempito Nos quedamos aquí A ver qué tranza ¿No? Llegamos por ahí ¿No? ¿Verdad? Yo creo que tengo que ir De ese lado A ver aguántame tantito Voy a ver Si no regreso Por favor Entren por mí No sean gandallas Que sí me da un chingo De miedo estos lugares ¡Ah! ¡Mira! Ahí está ¡Robotín! ¡Robotín muchacho ¡Despierta! Ya es hora de irnos Ya le metí mano En salva sea la parte De Robotín ¡Eso! Estás feliz ¡Chingado! Yo también estoy feliz ¡Vámonos! A dar la vuelta ¡Chingado! ¡Ey! ¡Vengan! ¡Vámonos! ¡Eso! Robotín No te pierdas ¡Cabrón! Estos son mis nuevos amigos Estos fueron tu reemplazo Mientras no estabas ¡Cabrón! ¿Y ahora? Ajá Ok ¿Ahí abajo? ¡Ah sí! A ver Robotín Por favor Sí Gracias Rompe Y pon en peligro Esta especie de coral Que te vale madre Es que es en serio Es un coralito Muchachos ¿Vas a venir Robotín? Porque hace rato Te perdiste De un pinche Lugar bien sabroso Vértebra Ahora sí suena más peligroso Escuche la música ¿Ya vieron? ¿Lo escucharon? Digo ¡Vámonos! Mirad Sacé un power up Yo voy a este Coleccionando a tú Muchachos Porque Ya vi que como que me protegen O algo así Espero que en un punto Cuando vengan los powers Cuando vengan los Los este Porque tienen que aparecer A fuerza Una especie de De depredador ¿No? Porque si viene alguien Por ejemplo Ya el tiburcito Ya nos dijeron Oye Este Cuidado No andes por aquí Solito Porque te es hurto No es que andábamos Ahí bien tranquilitos Y llegó el tiburcio Y dijo Ay mi chavo Ay wey Ay Horquitas Que buen pedo Muchachos Aquí está Willy Chingado Aquí está Willy Demonios Soy una horca Vengo con ellos Yo vengo con ellos Son como que los chidos Porque esos cabrones Son peligrosos Los hijos de su madre Aquí yo vengo Con ellos Chinga ¿Esos son tiburcios? Sepa el demonio Pero ya me trataron Como a uno de ellos Muchachos Y eso está muy bien Ya con eso Siento que soy parte De la Vamos a llamarle Manada Porque no tengo Ni idea Como se diga Un conjunto De animales marinos Y mucho menos Dependiendo de la especie Va Vámonos ¿Qué vamos a hacer? Oh hay que salir Hay que salir Muchachos Con todo Y nada más Salta Willy Salta Salta con toda Tu fuerza ¿Vieron ese espectáculo? A la madre ¿A dónde saltó? ¿Dónde fueron? Hey Muchachos Hijos de su madre Yo creo que me llevaron Me la aplicaron Porque se fueron Desaparecieron Yo quedé solito Aquí ni fauna Hay Ah Su pinche madre Aquí si se ve Como que me va a salir Alguien powers Muchachos Hasta el momento No sé si hago algo Nada más doy vueltecitas Muchachos Pero bueno Creo que no Ah ya llegó Venga robotín Que pacho Ya estás aquí conmigo Muchachos Porque si me dio Un chingo de frío Y quedar solito Si vieron Vieron como salté Con toda la bandita Y me abandonaron Asquerosamente Pero ni modo Vamos a meternos Al agua Dentro del agua ¿Cómo chingados? ¿Se toparon ese concepto? Chingados Demonios Esto está muy Muy misterioso No estoy entendiendo Más que ni madres Pero lo bueno Es que estamos viviendo La aventura Sigue siendo el mismo lugar Mira ahí hay otra cosita Pero esta Ahí hay otra No mejor vamos a la que brille Digo más tranquilo ¿No? Más seguro ¿Qué tal si por ahí Nos dicen ¿Sabes qué? Ya la calabaseaste Vete de regreso O aquí nos te aparece Un chingado Pulpo Un tiburón ¿No? Ey Ey Venga Tenemos que dejar otra vez Oh Tenemos que dejarle A ese pinche Flover Dejarle ahí Nuestro corazón Otra vez del mar Pero ¿Pero qué hacemos? O sea Porque ahí dejamos El corazón del mar A mis amigas Las orcas A ver Estoy O sea ¿Qué pedo? Cada que veo un animal Lo conservo Les quito su alma Les quité el alma A mis amigas orcas Chingao Demone Yo creo que sí La verdad estoy Estoy temiendo Que sí Les esté robando su alma Mira ahí están Bueno ahí están vivas Muchachos Todo está bien Todo está tranquilo Entonces Estamos como Reforestando ahí Acuáticamente Todo ¿No? ¿Qué rayos? Les digo ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? No tengo ni la más mínima idea Pero ahí se abrió la puerta Vámonos Con permiso Mira nada más Les digo que es parte Es como una combinación Entre tecnología Y una civilización Antigua Del Atlantis Muchachos Esa pinche ciudad Dicen que sí existiría Yo quiero pensar que sí Porque nadie de nosotros Ha llegado Muy Al menos lo más profundo Del mar No Lo más profundo Creo que tenía el récord El pinche ¿Cómo se llama este? Director de cine Este James Cameron Que ese güey se lanzó A lo más profundo del mar En una capsulita Bien mamaloy Porque fue el solito Y fue creo que Oh Espérate 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 A ver Robotín Ven aquí Échame la luz Échale luz Ahí va la jefe Ya ves Es el Tiburcio Es el que vimos ¿No? Mira y lo Lo idolatran acá La bandita egipcia Egipcia futurista Y tiene ahí Un Como que tiró algo ¿No? Una popis Una popis ahí Bien pinche Este Sustanciosa Y acá ¿Qué nos dice? Una ballenita Y Algo Ya ven muchachos Como que está Está medio locochón Esta onda ¿Eh? Ay hijo de su madre Ya vimos que el tiburón Juega un papel importante Muchachos ¿No? Eso quiero pensar Y ahora más Me da Había tiburoncillos Estos no Esos no son el tiburón Que estamos buscando Me dan ganas de clavarme Vamos a ver Chiqui su madre Vamos En medio de todos En medio de todos Hagan espacio Perrines Y ahora más Estos si son atunes Creo muchachos Oh la madre Es pinche Sonido estruendoso Des cabrones Nadando Oh hijo de su pinche madre Ya me mareé Ya me mareé Deja salirme Ay hijo de su pinche madre Aguado Ahora pa donde chingados Pa el fondo del mar Ah mira Oye Oye Estas son Estatuas de tiburoncín Jajaja Muchachos Oh diablos O sea este O sea Ya vimos que ahí lo veneran Ya vimos que ahí es como que El más chido de todas las cosas Mira tiburoncillo Que Oceánico Tiburón oceánico Tantas pinches especies Yo ignoro todas La mayoría Un marlín Que bonito Que bonito Ah mira esa madre Espérate Espérate Ya vamos pa allá Vamos pa allá Ya vi pa donde ir muchachos Ya vi pa donde ir Vámonos Písale Vámonos robotín Que nos espera todo este desmayado Madre Pero eh Ahí Ahí a donde vamos Va a estar bien O va a estar mal Me van a enfrentar a alguien Acaso Mira ese carnalito Que buena onda Ven aquí Eso Quiero entrar contigo Para acá Para acá Eso Entremos Pez doradito Ah se fue el hijo de su madre Jaja Che robotín le dijo Pa que te vas Si abandonas a mi amo No no es cierto No somos amos de nadie Es mi amigo Ya te vas Apenas te menciono Como amigo Hijo de tu madre Ves Se larga el hijo de su madre Muchachos Uno queda Desamparado Ya van como Cuatro robotines Que nos abandonan Muchachos Que rayos Eso no está bien Ay wey Esto ya se ve Un poquito darks Es esto cadenas Les digo Está muy misterioso Supongo que No vamos a pelear Con nadie ¿Verdad? Eso Eso espero O a lo mejor Al final Nos dicen Vale unos chingadosos Algo así Wow Que pinche hermoso Chingada madre A ver Ahí hay algo Espérate Ah y arriba también Ah robotín Robotín ven aquí Chavo Pero a ver Espérame Espérame tantito ¿Por qué están madreados? Están como quemados ¿Se dan cuenta? Ve En esta estatua De tiburoncín Está quemado Pero en esta no puedo meditar Ah caray Pues es que no es un tiburoncín Esto es más como una morena Muchachos Algo así ¿No? Espérate Déjame ir abajo Ay wey ¿Esto se hace algo? Ah como no Como no Como no Ah va a mover las cadenitas Algo tienen que ver Las chingadas cadenas Muchachos O sea Siempre ha estado esto ahí ¿O qué chingados? ¿O es parte de algo más? Eso es lo que Es la duda de este juego Ah mira Hay otra Hay otra Es la duda El por qué estamos aquí Algo que se me hizo sospechoso Es que yo estoy rescatando A los este Robotines Muchachos Pero cada que vamos Los encuentro Muertos Los encuentro Hasta quemaditos Sepa la chinga Como los Como los rescato Mira eso que es Ah es un tiburón martillo Que una onda Siempre que los rescato Están como quemaditos Que rayos Algo está pasando Y no es nada bueno Muchachos No quiero Quiero este Toparme con que Aquí hay algo horrible Porque todo está Muy pinche hermoso Como para que vengan Y digan No es que al final Una este ¿Cómo se llama? Una compañía O algo así Espérate Déjame revisar antes Hizo este desmadre Y yo soy el único buzo Que es capaz de De reparar Todo este pedo ¿No? O algo así Pero mientras Estamos liberando todo Todo lo que nos pidan Todo lo que nos digan ¿Sabes qué? Quítalo Hazlo Muévelo Y abre puertas Y ventanas Para todo el chingado mundo Oh Ayusei Qué puertones Locos ¿Están de acuerdo Que si La Atlantis O La ciudad perdida De Atlantis ¿No? Atlantis Algo así se llama Debe ser Debió haber sido Este Puesta por gigantes O madre y media ¿No? Muchachos Están muy altas Estas madres Como para que sean Personas de tamaño normal ¿No? O incluso eran animales ¿No? Ahí de otro pinche planeta O Porque Ustedes díganme Vean un chingado pulpo Vean Varios animales del mar Y no me digan Que no parecen Este ¿Cómo se llama? Nada que ver Con 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 este planeta ¿Verdad? Pero bueno Supongo que por algo Están aquí Muchachos Ay wey Es que se pone Como rojizo este pedo Y me pone nervioso Aquí no hay nada Ah Y hay otro pinche De las agüitas Estas Robotín Dime que es esto Chingado Si sigues aquí cabrón Ah si Ya te escuché Wey Mira el pez tigre O algo así se llama ese A ver Vamos a ver Si podemos meditar Para ver Quien chingados es ese Pero creo que no Aquí no podemos Meditacionar Muchachos Y eso que me hace falta ¿Eh? Bolita Verteba Ya se puso feo Ya se puso bien Pinche horrible Ah si Si podemos Ah no No podemos meditar Ahí está Tiburrincín Ey Tiburrincín Ven aquí Hace rato Me debes un robotín Carnal Y Huyó el cabrón Huyó ese wey Verteba Yo tengo que hablar En su idioma A lo mejor El pinche casco Que traigo Habla en su idioma Muchachos ¿No? Bueno Hay que cantarle Entonces Bajo del mar Bajo del mar Voy pinches Nadando Con al lado El robotín ¿No? No Creo que no lo No le llamé la atención Verteba ¿Qué es esto? Wow Esto es como un chingado Oh la madre Verte Cada vez son más grandes Estas madres Espérame Vamos a averiguar Que chingados Hay acá arriba Wow Es que se ve Impresionante Parece como Yo Al momento de entrar Pensé que era como Una especie de coliseo Muchachos Mira nada más Wow Que pinche hermoso Así va a ser La única forma En la que Ah Mira Chingas Son esas madres No sé Pero la agarré Que bonito A ver Si no hay otras Que tal si Me estoy perdiendo De algo ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero siento que hay otra Yo creo que se las voy a cambiar Al final ¿No? A ver Ah Puercos del mal Puercos del mal Pues vamos a dirigirnos A esa pinche alberquita Que está ahí en medio Para Para ya despedir Este capítulo Este primer capítulo Muchachos Lo que tengo entendido Es que el juego Tampoco es tan largo Así es que no esperen Una maxiserie Sino más bien Una miniserie Pero vámonos De una vez Entrando otra vez A entregar Mi corazón Aquí Hay dos incógnitas Antes de despedir El capítulo Muchachos La primera ¿Por qué chingados? Este Tiburoncín anda ahí Medio locochón Y lo estamos persiguiendo Sí Ya vimos uno De los letreritos Que es básicamente Como un Como un dios Algo así ¿No? No sé Qué chingados Y dos ¿Por qué me abandonan Los chingados robotines? ¡Ah! Mira Ya tiene algo Ahí están las ¿Qué es esto? Son las mantarrayas Las orcas ¡Ah! Mira nada más Mira nada más Vamos a entregar Aquí el corazón Del mar Y vamos a ver Qué rayos ¿Cuál otro animal Me robé? Es que la verdad No sé qué tranza Pero ahí está Le robé su alma Vamos a entregarla De una vez Para que Ya nos podamos Despedir bien Muchachos Entonces tenemos Esas dos incógnitas Que esperemos Que vamos a resolver En el próximo capítulo Muchachos ¿No? Por lo pronto Liberamos el alma De... Ah, chinga ¿Qué son esos? Tiburón ballena ¿No? O tiburón tigre O sepa La chinga Ahí sí no Ahí sí les fallo Pero parecían como tiburones Pero les vi cara de ballenas Precisamente por eso Dije que era un tiburón ballena Lo más pinche seguro Pero ya abrimos esta onda Ya forestamos Sí, mira Sí, son tiburones ballena Muchachos O algo así Si saben Ahí coméntenlo Muchachos Pero por lo pronto Aquí vamos a dejar Este primer capítulo De esta serie Que se llama Apsu Este está muy bonito Lo estamos disfrutando Mucho Estamos dando Este... Nos estamos sorprendiendo De todo lo que vemos Mira nada más Qué pinche hermoso Está todo este lugar Demonios Ya llegó Robotín Ahí está Mira los cara luna Pero bueno muchachos Aquí vamos a dejar Este capítulo La estamos pasando Muy bien Fíjense que es muy bonito No estar todo pinche Estresado por un juego Mira vamos a Vamos a terminar Aquí este capítulo Meditando Chingama Cómo no Vámonos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos esto De Apsu Muchachos Y sus pinches Este... Clases de De fauna marina Muchachos Mira nada más Aquí está el Gnatanodon Especios Vamos a llamarle Precious Precious Este es otro Precious Y ahí está muchachos Aquí concluimos Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Nos vemos Cuídense Gracias por apoyar El canalito también Ahí vamos Le estamos dando con todo Ya me voy Ya me marié Yo soy Chad Bye Bye